Cuando me voy temprano en pleno invierno a trabajar Bajo sobre humedad sin equilibrio pa' despertar Hoy que soy bien sureño, bien de pueblo, bien de acá Por la heladera del cerro, curro enca suelo andar Cuando mi peñi me invita pa' su rancho pa' ir a arrear Hoy que soy bien sureño, bien de pueblo, bien de acá Cuando llego a una esquina en la calle quiero cruzar Los conductores frenan, sonríen y me dejan pasar Porque soy bien sureño, bien de pueblo, bien de acá San Martín de los Andes queda tanto por contar Voy a servir canciones para nombrarte cualquier lugar Porque soy bien sureño, sos mi pueblo, sos mi pueblo Y antes de no veradito si me quiero refrescar Me voy un rato a la carretera, salgo de trabajar Porque soy bien sureño, bien de pueblo, bien de acá Y siendo sin cuchillo, quiero un plato original Y siendo sin cuchillo, quiero un plato original Salgo a juntar mi huella y pan, ensalada y regional Porque soy bien sureño, bien de pueblo, bien de acá Y siempre que algo pase muestra quien quiere que estar Toda mi gente es una y salimos juntos para ayudar Porque somos bien sureños, bien de pueblo, bien de acá Hay San Martín de los Andes queda tanto por contar Voy a servir canciones para nombrarte cualquier lugar Porque sos bien sureño, sos mi pueblo, sos mi hogar En el caballero y Bub torchito En el caballero